Este viernes la representante del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil, Zayda Angélica Vargas Cruz, señaló que debido al frente frío número 14, se registrarán temperaturas bajas en la Mixteca, Sierra Norte y Valles Centrales. Bueno, de acuerdo al plan invernal, tenemos identificados que los puntos que son más expuestos a los fríos son en municipios de la Mixteca, municipios de Sierra Sur, municipios de Sierra Norte y partes altas de Valles Centrales. Actualmente, debido a que la masa aéreo polar que impulsó al frente frío número 14 va a dejar de afectarnos, bueno, ya para este fin de semana tendremos el incremento significativo y ligero de temperaturas, es decir, que amaneceremos un poco más templados que normalmente lo hemos hecho en estos días. Ante ello, exhortó a la ciudadanía para llevar a cabo una serie de medidas y cuidados al encender anáfres con carbón en habitaciones. Una recomendación muy grande que hacemos dentro de la temporada invernal es que si en sus hogares para calentarse están ocupando anáfres o calentadores, se cercioren bien de que o esté ventilada el área donde están estos instrumentos que están utilizando para calentarse o que en el momento de que se vayan a dormir queden perfectamente apagados porque sabemos ya que las muertes que se originan en temporada invernal son precisamente por intoxicación de bióxido de carbono, no tanto porque la temperatura haya descendido tan significativamente, sino por descuidos de esta naturaleza, entonces por eso les recomendamos que si los ocupan en su momento queden perfectamente apagados o en el lugar que los ocupen esté ventilado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.